Hola hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es Lucy hoy chicas les traigo este nuevo vídeo con la nueva colección que madame glam acaba de lanzar para este mes de noviembre llamada I put a spell on you que digamos que en español pudiera decirse te hechicé así que chicas las invito a ver si este vídeo para ver si madame glam nos hechiza con esta nueva colección vamos a ver sus swatches, sus colores, sus fórmulas así que si tienen curiosidad como yo las invito a que se queden y sigan viendo ok chicas como primer tono voy a estar utilizando este que se llama queen of hearts que quiere decir como reina de corazones y pues obviamente el nombre representa el color chicas que es un tono como rojo pero no rojo rojo como muy intenso es un rojo que creo que lo asociamos con el nombre o el nombre lo asociamos con el color perdón y bueno chicas para ver en esta ocasión aquí pueden estar viendo solamente cómo se está aplicando y después voy a estarles mostrando cómo se ve una vez que ya lo curamos en lámpara en este punto ya lo curé en lámpara solamente una capa y así es como se ve así es como queda este swatch como pueden ver el nombre representa bastante bien el color y si esta es la primera vez que ven un vídeo sobre estos geles de madame glam les recuerdo que estos geles son de tres pasos que quiere decir que para aplicarlos correctamente necesitas un gel base y un top coat así que yo realmente les recomiendo también que utilicen el de la madame glam porque es súper bueno ok chicas pasando al siguiente tono estoy utilizando el tono llamado trick or treat que en español quisiera decir como truco o trato así que chicas como pueden ver es un tono súper bonito un tono como digamos así como naranja pero no sé como que esos tonos que son para invierno es un tono súper bonito y la pigmentación pues la verdad creo que es una pigmentación que nos tiene acostumbrada madame glam una textura súper cremosa y obviamente con una pigmentación súper buena solo necesitas una capa y ya está este quiero decirles que obviamente yo ya los utilicé y este es mi favorito de esta colección así que creo que lo van a estar viendo bastante si me siguen en instagram y en los vídeos que voy a estar subiendo más adelante y aquí quiero mostrarles chicas les estoy mostrando mi dedo porque quiero que vean que el swatch se ve idéntico al tono que está en mi mano al tono que tiene el envase y a la etiqueta de estos esmaltes son detalles que yo veo pero que la verdad me gustan mucho que madame glam se tome esos pequeños no sé que es haga esos pequeños detalles en sus envases porque nos ayuda más a la hora que nosotros trabajamos con estos esmaltes en gel pero bueno chicas pasando al tercer tono aquí les quiero mostrar que ustedes vean la pigmentación ustedes pueden ver este es el vivo ejemplo porque este es un tono como tipo coral digámoslo así y a pesar de que es un tono como clarito tiene una textura súper cremosa y la pigmentación es súper buena como pudieron ver es sólo una capa y una vez que la curamos en lámpara queda súper perfecto se queda se auto balancea bastante bien el gel entonces esta chica se llama bubbling apples así que chicas como pueden ver este tono está súper bonito tiene como una pigmentación bien bien parejita tiene esa aplicación que de ese gel que se auto nivela bastante bien entonces chicas a pesar de que obviamente es un tono súper coral creo que va a estar bastante bastante en tendencia por la nueva técnica que está ahorita en redes sociales así que lo van a estar viendo más adelante en vídeos obviamente aquí en el canal después chicas voy a pasar al tono que se llama double trouble que es como doble problema y este tono chicas es un tono digamoslo como entre rojo naranja pero con un subtono coral no sé si me entiendan lo que acabo de decir pero ustedes van a ver el swatch de igual manera tiene una fórmula como digamos como súper digámoslo como mantequilla porque es una fórmula súper espesa pero que se auto nivela bastante bien es súper buena la estas fórmulas que tiene madame glam porque con una capa consigues el resultado tal cual está el swatch en el envase entonces aquí lo pueden ver tiene como ese subtono también como coral pero al mismo tiempo como que le da un tono a naranja no sé ustedes lo pueden ver está un poquito extraño pero al mismo tiempo se ve súper bonito ok chicas pero ya pasando al siguiente al último pero no menos importante este se llama bad mod que es como digamoslo mal humor y no sé por qué le pondrían este nombre a este esmalte o este tono pero pues aquí pueden ver de igual manera la pigmentación o la textura que tiene este gel es una digámoslo una cobertura súper buena con una capa súper cremosa súper suavecita y pues obviamente con una capa tenemos para cubrirlo bastante bien y bueno chicas en este punto ya está curado en lámpara como pueden ver el tono queda bastante uniforme y se ve súper súper hermoso estoy utilizando también chicas el top coat de madame glam que da un brillo súper súper hermoso y obviamente para aplicar estos esmaltes en gel se necesita el top coat porque dejan esa capita de inhibición ese simplemente es un dato que les estoy mencionando adicionalmente así que chicas espero que les haya gustado muchísimo este vídeo sobre esta nueva colección que nos trajo madame glam para el mes de noviembre las invito chicas a que se suscriban a este canal si no lo han hecho y también chicas recuerden que tenemos un código para ustedes por si quieren hacer alguna cuenta pueden utilizar este código de descuento que madame glam nos dio para llevarnos el 30% de descuento en la compra de cualquier producto de cualquier esmalte o cualquier lámpara en su página recuerden chicas que también les invito a que me sigan en instagram y facebook para ver más diseños con estos hermosos colores así que también recuerden que nos vemos en el próximo vídeo chicas bye ¡Gracias! 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 Gracias.